Shalom, shalom. Cuentan de un viajero que iba atravesando un país y de pronto, en una zona descampada, despoblada, vio a tres personas trabajando en el terreno, con maquinarias, con cosas. Llamó su curiosidad y entonces se dirigió al primero y le preguntó, dime, ¿qué estás haciendo? El tipo, sin levantar siquiera los ojos de su labor, respondió secamente, me estoy ganando la vida, me estoy ganando el pan. Y siguió en lo suyo sin ni siquiera mirar al forastero. El forastero caminó unos pasos más adelante y se dirigió entonces al segundo. Y le preguntó, ¿qué estás haciendo? El hombre paró un instante, lo miró y le dijo, estoy alisando el terreno. El forastero tomó la respuesta, caminó unos pasos más y preguntó al tercero, dime, ¿qué estás haciendo? El hombre paró, sonrió y le respondió, estamos haciendo una ruta que va a conectar a estas dos ciudades, la que está ahí y la que está allá, que siempre fue muy difícil viajar de una a otra o trasladar mercaderías. Estamos por fin haciendo esa ruta. El forastero le agradeció y no pudo no darse cuenta de que en realidad los tres estaban haciendo lo mismo. pero la experiencia subjetiva de cada uno de lo que estaba haciendo era completamente distinta. Tanto que para uno en realidad era un yugo insoportable, para otro era algo que era posible sobrellevar y hacerlo con esmero. Para el tercero, para el tercero era estar haciendo bien, estar haciendo bien a todo alrededor, estar haciendo bien a su mundo, estar creando, estar cumpliendo con su objetivo en la vida. No te apures a responder si te preguntan qué es lo que estás haciendo y cuando te respondas a ti mismo, apuesta al máximo porque nadie sabe hasta dónde resuena cada cosa que pensamos, decimos y hacemos. Y hay que tomarlo en consideración cada vez que tomamos una elección de hacer algo o de postergarlo o de no hacerlo y mirar con atención a qué va a ayudar cada acción con la que constituimos nuestro camino y nos constituimos nosotros en él. Ahora, si quieren, si quieres, hagamos el siguiente ejercicio. Cuéntame en los comentarios qué estás haciendo tú o eventualmente en tu percepción qué estoy haciendo yo. y entre tanto acá me quedo aprovechando este día de sol invernal en que tan cerca están ocurriendo cosas muy horribles que físicamente sus ecos no llegan hasta mí pero el corazón duele horrores y acaso duele para que uno se pregunte qué es lo que estoy haciendo y entonces aprendemos a rectificar porque vemos con más perspectiva hacia adelante hacia dónde llevan nuestros actos. qué estás haciendo tú sigamos adelante abajo como siempre quedan los links para mis libros para todas las redes y los contenidos que tenemos en común para seguir caminando juntos este camino y seguir aprendiendo cada vez con mayor sutileza y también con mayor deleite qué es lo que tenemos para hacer de verdad que cuando lo descubrimos siempre es tan relevante y tan trascendente que no nos podemos negar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Shalom, shalom.